Muy buenas con todas y con todas, mi nombre es Amy Michelle, hola profesora y hola compañeros Esta es mi posición de ciencias naturales, que la clase que yo escogí y creo que la que más me gustó es la de las plantas La función de las plantas, bueno, las plantas alevan que otros seres vivos necesitan nutrientes para obtener energía y realizar diferentes funciones Como por ejemplo, defenderse de los animales herbívoros o reproducirse Las plantas son seres vivos eucariotas, que es decir que tienen células con un núcleo diferenciado mediante una membrana Y pluricelulares presentan un tejido que realiza diferentes funciones vitales, entre ellas nutrientes o reproducción La función de la nutrición en las plantas se realiza mediante los procesos de absorción y transporte de nutrientes Fotosíntesis y distribución y almacenamiento de los nutrientes que la planta realiza En este proceso se libera la atmósfera y el oxígeno necesario en la respiración La función de la relación de las plantas Las plantas se relacionan con su entorno al recibir estímulos del ambiente en el que habitan Como la luz, el agua, la temperatura, la humedad y la gravedad A los que responden como movimientos montaneos o ennastias, movimientos permanentes o tropicios Gracias